un saludo comunidad estudiantil en este vídeo vamos a ver cómo hacer mi primer vídeo usando la aplicación screencast tomatic y también vamos a ver cómo subirlo a youtube primeramente lo que debemos de hacer es tener en cuenta los elementos que se van a requerir en este caso la aplicación debe de ya estar instalada screencast tomatic si se va a utilizar una computadora puede ser una pc una laptop yo estoy utilizando la laptop el sistema operativo va a ser windows 10 puede ser el windows 8 o windows 7 y tener conexión a internet es todo solamente para poder subir el vídeo a youtube pues bien lanzamos nuestra aplicación en la cual estamos viendo a continuación que es ésta es bien sencilla y muy intuitiva y ya hay un vídeo anterior de cómo instalar esta aplicación si tienes alguna duda te invito a que lo veas cómo instalarla y configurarla en nuestra computadora y lo que lo que persigue esta práctica es esto es generar un screencast en este caso un vídeo de toda la pantalla guardar el archivo de vídeo en formato compatible en este caso va a ser mp4 y publicarlo en youtube por lo tanto nuestro nuestro control de screen screencast tomatic pues va a estar definido de la siguiente manera aquí lo vemos es que va a ser solamente la pantalla por lo tanto la cámara web va a estar desactivada en esta ocasión y pues el tamaño pues es toda la pantalla y está activada lo que es la narración bien lo que tenemos que hacer en este caso pues ya una vez que ya tengamos definido estos valores que están aquí ya estamos a punto de comenzar a grabar nuestra nuestra pantalla en este caso va a ser toda la pantalla para ello pues voy a utilizar como fondo para que se esté grabando en la página web de la aplicación de screencast tomatic así que le doy aquí clic en guardar perdón en en grabar este botón si esos controles que están acá son de grabación el botón rojo significa que se va a grabar el mismo botón cambia pausa para cuando uno desea realizar una pausa la rueda de engrane que se están viendo aquí activa o desactiva esta pantalla solamente para configurar es la configuración y si uno no quiere utilizar la aplicación pues de aquí en donde dice cancelar voy a proceder a realizar el primer screencast y y subirlo a youtube por lo tanto doy clic aquí en el botón rojo para grabar y lo que voy a grabar y va a ser toda mi pantalla lo que ustedes están viendo aquí todo se va a estar grabando sí por lo tanto automáticamente cuando yo le dé clic me va a salir lo siguiente una cuenta regresiva del 3 al 0 3 2 1 y este mensaje vamos si al momento que uno vea este mensaje ya está uno dispuesto o la máquina junto con la aplicación está preparada para para grabar después de este mensaje ya podemos guardar y estar hablando estar narrando o estar moviendo el cursor o estar interactuando en toda la pantalla si nosotros este pues decidimos hacer una pausa porque no nos acordamos de algo o necesitamos agarrar aire o o por cualquier otra cosa a alguno algún imprevisto pues solamente damos clic aquí donde dice pausa si al momento darle clic aquí pues se va a pausar nuevamente si y nos va a salir este control si lo que es lo que ustedes están viendo aquí a partir de ese momento de que salga ese control cuando uno oprimió aquí en pausa si a partir de ese momento ya no va a grabar nada la aplicación porque está en pausa y nos va a presentar estas opciones si nosotros queremos continuar si es decir ya analizamos qué es lo que está mal o qué es lo que está bien o ya terminó nuestra pausa le damos clic aquí en continuar y y la aplicación va a continuar donde se quedó y nuevamente va a salir la cuenta regresiva 3 2 1 y comenzamos y este seguimos este narrando o grabando nuestra pantalla es continuidad no se comienza desde cero cada vez que uno da clic acá si y sale esta esta opción quiere decir que hubo una pausa y al momento de retomarle o darle clic aquí vuelve a salir la cuenta regresiva y sale el mensaje nuevamente para que uno retome donde se quedó y comience a narrar pues bien ya una vez que ya terminamos nuestro vídeo es decir ya está completo ya ya hicimos lo que hicimos interactuamos narramos y para terminar de grabar damos aquí nuevamente donde dice pausa si si nuestro vídeo no nos convenció o no estamos a gusto le damos clic donde dice el cesto de basura y esto lo que hace es borra todo el vídeo que tenemos y volvemos a comenzar esto o mayormente no vamos a estar utilizando cuando somos primerizos ya que no no a la primera nos queda un vídeo y tenemos que volver a comenzar de nuevo para eso es este cesto de basura si borra lo que ya está y vuelve a comenzar si nuestro vídeo ya está bien ya ya estamos conforme con todo lo que expusimos le damos clic donde dice acá don o done pero antes de ello nosotros podemos ver una previsualización aquí lo podemos reproducir para ver cómo va a quedar nuestro vídeo si nos convence pues ya le damos clic aquí donde dice don o done si no nos convence si no nos convence pues le damos clic aquí donde dice el donde está el cesto de basura para comenzar de nuevo a suponer que ya estamos conformes con lo que expusimos damos clic donde dice don para terminar a continuación nos sale este otro recuadro si este otro recuadro nos dice la forma para subirlo es decir las opciones si ya lo queremos guardar o lo subimos o lo queremos editar en este caso la opción de editar no la vamos a utilizar porque estamos utilizando la versión gratuita y no está activada la edición de vídeo por lo tanto lo que vamos a hacer es subir primeramente guardar nuestro archivo archivo para que posteriormente lo subamos a youtube que es el objetivo de este vídeo por lo tanto seleccionamos save, diagonal, upload y se nos va a aparecer este otro recuadro que es el principal de la aplicación con estas opciones si nosotros al final del vídeo hay espacios muertos o al inicio del vídeo hay espacios muertos estos controles que están aquí los podemos recorrer hacer hacia la derecha o hacia la izquierda para eliminar estos espacios que pudieran estar muertos si es decir lo cortamos de una vez es lo más que podemos hacer con la versión gratuita y se nos presentan estas tres opciones muy básicas como ustedes como ustedes dan cuenta nosotros directamente ya podemos subirlo a youtube o podemos guardarlo en nuestra cuenta o también guardarlo en nuestra computadora yo no recomiendo subirlo directamente a youtube no por el momento porque estamos comenzando y si hay alguna interrupción en internet o o el internet está muy lento pues simplemente pues no va a terminar de subir y nuestro vídeo se va a perder y para esta otra opción tampoco la recomiendo porque igual es muy lento para subir y también está limitado el espacio que nos da la aplicación yo recomiendo y para esta práctica vamos a utilizar esto si para que primeramente se guarde nuestro vídeo de este screencast que estamos realizando se nos guarda en nuestra computadora y de esta manera tenemos mayor control sobre él y una vez que está guardado en nuestra computadora pues ya con más calma más tarde o al siguiente día o el día que nosotros queramos podamos subir el vídeo a youtube o compartirlo en redes sociales o generarlo y generar los links correspondientes para hacerlo público o distribuirlo damos clic aquí y se nos presenta este otro cuadro de opciones aquí no hay que hacer por el momento nada ya más adelante conforme ustedes se familiaricen y exploren estas opciones dijimos que el tipo va a ser mp4 que es un estándar para y que es compatible con la mayoría de los dispositivos en la mayoría de los dispositivos y plataforma el nombre de archivo va a ser este su aplicación va a llevar un nombre progresivo grabando 2006 si este nombre ustedes lo pueden cambiar yo les recomiendo que por el momento lo dejen para no meterse en problemas aquí pueden especificar la carpeta donde ustedes van a guardarlo por lo regular por lo regular pues es en mis documentos o en la carpeta de screencast si pero ustedes pueden definirla yo recomiendo que dejen así como está y le den clic aquí publicar solamente una acotación cuando le pongan clic en publicar no quiere decir que se va a subir a youtube o a cualquier red social sino que simplemente publicar en esta ocasión se está refiriendo a esto a guardar el archivo de video en su computadora si no es que ya se esté publicando solamente se está publicando solamente se procede a guardar en este caso el archivo en la computadora le damos clic aquí en publicar si y acto seguido pues vamos a ver cómo cómo en esta pantalla vemos cómo hay una barra de progreso y al terminar pues nos va a salir esta otra opción o esta otra pantalla donde nos dice que ya con esta palomita nos da a entender que ya se guardó en nuestra computadora el archivo y se llama grabando 2.206.mp4 para verlo pues solamente le ponemos clic aquí para reproducirlo o para saber dónde se guardó que es muy importante podemos ponerle explorar carpeta y se nos va a abrir el explorador de nuestra computadora donde se encuentra el archivo es muy importante saber su localización acto seguido lo que podemos hacer ya para terminar es darle hecho al momento de darle hecho automáticamente y aparentemente no pasa nada nos regresa a la pantalla donde estábamos grabando nuestro nuestro screencast sí pero ya está guardado y también se cierra la aplicación el screencast tomatic ya no va a estar lo que sigue a continuación lo vamos a publicar en youtube sí para ello pues nos trasladamos a nuestra cuenta de youtube a nuestro canal y lo que hacemos es normal lo que ustedes ya saben subir vídeo seleccionamos aquí y de aquí y de aquí le ponemos subir vídeo localizamos el vídeo que se va a subir en este caso era grabando 206 punto pm pm 4 sí y le ponemos aquí donde se abrir que lo mismo que subir y ya va a estar aquí no nos nos muestra la barra de progreso el nombre del archivo mientras está subiendo lo que aconsejo es cambiarle a un nombre de script descriptivo mediante el cual va a aparecer en youtube en este caso pues le pongo como título cómo realizar mi primer vídeo con screencast tomatic y pongo una breve descripción y ya le puedo poner aquí donde dice listo o a esperar sencillamente hasta que termine para que me muestre el paso que sigue y también aquí lo si no es que lo escogimos desde el inicio podemos poner si el vídeo va a ser público o va a ser privado o en este caso no listado si ustedes van a compartir su vídeo yo recomiendo que lo pongan como público o si lo van a compartir con ciertas personas pónganle no listado y solamente van a compartir el link sin que es el que sale a continuación ya cuando uno le da aquí en el listo o automáticamente en youtube determina que ya se subió al 100% muestra 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 esta otra opción ya con con el link correspondiente ya más grande para que uno lo copie y lo pegue y aquí nos muestra una miniatura del vídeo que se subió al darle doble clic para reproducirlo pues ya se nos va a presentar ya en el canal de youtube ya reproduciéndose este es nuestro primer screencast que realizamos y este a través de screencast to matic y también lo subimos a youtube y se está publicando como podemos ver aquí está el título del cual definimos al momento de subirlo a youtube